Mientras cocino, siento el acompañamiento de mi mamá. La percibo en los olores que vuelan libres. La escucho a través de las melodías a tiempo de hervor. La miro cerrar y abrir sus ojos, deleitada, cuando le doy a probar la primera cuchara de lo que recién sale del horno. Desde el primer instante de su partida al cielo, la mujer que me dio la vida también decidió quedarse en mis cinco sentidos. Mi mamá llena con su esencia cada lugar del hogar donde una vez quiso enseñarme a cocinar. Son decenas de recetas las que me heredó. Como si ella siempre hubiera sabido que cuando yo quisiera freír un arroz o poner a marinar verduras o condimentar un asado, su mano cariñosa siempre estaría tomando las mías para lograr el toque perfecto. La paella que he preparado en honor a la memoria de mi adorada mamá está llena de vívidos colores. Así es como me habita mi madre, viva y con muchos matices. Y así le doy por siempre las gracias, con lo más auténtico de mi alma y desde el corazón mismo de nuestra cocina. Luisa Bienvenidos a mis creaciones de hoy. El día de hoy les traigo una receta de una paella para recordar a mi mamá. A ella le gustaba mucho cocinar paella. Entonces les traigo la receta que ella me enseñó a hacer. Para esta receta vamos a necesitar 2 tazas de arroz 4 tazas de agua 1 tercio de taza de aceite de oliva 6 piernitas de pollo 1 trozo de chorizo español cortado en rueditas como de este espesor 1.5 kilo de costilla de cerdo cortados en cubitos 4 pimientos morrones rojos asados, pelados y cortados 6 tiras de tocino picados como más o menos que queden así no les digo que picados muy finamente pero como en unos cuadritos de este tamaño 3 dientes de ajo picados finamente 1 cebolla grande picada finamente aceitunas deshuesadas al gusto enteras 4 zanahorias picadas en cuadritos en cubitos chiquitos media lata de chícharos en este caso a mí me gusta usar del chícharo más chiquito pero eso es al gusto también vamos a usar como sazonador un sobre y medio del paellero es el que me gusta usar y el que usaba mi mamá también también una pizca de azafrán aproximadamente es esto en lo que te quepa en tu mano claramente así 3 cucharadas de caldo de pollo y sal y pimienta como primer paso vamos a la estufa para cocinar el pollo y el cerdo en una sartén gruesa vamos a poner muy poquito aceite ¿por qué? porque el pollo y el cerdo van a soltar grasa entonces no le pongas demasiado luego es un problema entonces voy a poner nada más un chorrito y acomodamos el pollo terminamos de acomodar el pollo y agregamos el cerdo a mi mamá le gustaba mucho hacer esta esta paella pero a mi mamá le gustaba cocinar mucho yo creo que era lo que más le gustaba hacer y no sé si han visto ya los platos del festín libanés ella me enseñó a hacer todos estos platos y también los de la fiesta mexicana que están ampliamente recomendados para septiembre también ella me los enseñó a hacer entonces yo creo que nada más me falta la paella y algún otro que era muy típico de que les gustara para la navidad seguramente no voy a poner a hacer tamales porque también le gustaba y la sabía hacer muy bien entonces bueno vamos comenzando por algo entonces vamos a poner acabamos de poner el cerdo y se tienen que cocinar vamos sellando esto ya que eso está sellado agregamos la sal y la pimienta le bajamos al fuego recuerden que bajen el fuego y tapamos durante unos minutos la segunda parte consiste en otro sartén pero ya más grande poner el resto del aceite donde vamos a hacer el resto de los ingredientes vamos a cocinar el resto de los ingredientes comenzamos con el ajo y la cebolla con nuestra cebolla ya se acitronó vamos a poner el tocino agregamos la zanahoria vamos a agregar el arroz mientras hacen esto pueden bajar un poco el fuego y echen el ojo a la carne que tienen cocinando vamos a ver cómo está pues ahí va miren denle una vueltita ahí va muy bien volvemos acá vamos a agregar el chorizo mientras eso se cocina un poco en el agua que vamos a agregarle al arroz ponemos el sobre y medio del paellero lo voy a mezclar un poquito con una cuchara como ya le vamos a agregar el agua le ponemos el azafrán y agregamos esto vamos a poner el caldo de pollo vamos a agregarle la carne con todo y la grasa una vez que la tapamos esperamos unos 5 o 6 minutos pues aquí está después de 6 minutos vamos a agregar los pimientos pues aquí quedó ya cubierto todo el sartén vamos a volver a tapar y unos 20 minutos y revisamos la paella vamos a probar nuestra paella además de los 20 minutos que dejamos cocinar el arroz a fuego bajito apagamos el fuego y la dejamos reposar durante otros 20 minutos con el fuego apagado y la tapa miren como quedó esto se ve muy bien por recomendación de Enrique Hernández que es homelier vamos a maridar la paella con un vino tinto uva tempranillo de La Rioja con un crianza es un perfecto maridaje para las paellas vamos a servirnos bueno esto huele delicioso le ponemos chorizo le ponemos del pollo también por ahí le pusimos de la costilla de cerdo en fin acompañamos nuestra paella con todos los ingredientes que pusimos hemos llegado al final de nuestra receta ojalá les guste mucho regálame un like y no olvides suscribirte a mi canal hasta la próxima y no olviden de suscribirte a mi canal 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 y no olviden de suscribirte a mi canal